Bienvenidos a un nuevo podcast Radar BCN, en esta oportunidad constituyente. Ya hemos señalado que la biblioteca, en su constante preocupación por generar contenido e informar a la comunidad parlamentaria y a la ciudadanía, quiere compartir con ustedes este Radar BCN, un podcast que ha sido elaborado por el Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones de la Biblioteca y que cuenta con la fundamental colaboración y apoyo del equipo de comunicaciones y multimedia que permite que este podcast llegue a ustedes a través de las redes de la Biblioteca del Congreso Nacional. En esta oportunidad queremos conversar sobre el nuevo sistema de justicia. Es un tema quizás no muy cercano a la ciudadanía, pero extraordinariamente importante porque son los cambios que la Constitución va a consagrar y que se están debatiendo ya en estos últimos 100 metros de la Convención Constitucional. Para poder comprender y explorar un poco más respecto a este sistema de justicia, tenemos en esta oportunidad a Víctor Soto, que es abogado de la sección de estudios, y a Denis Espinace, que es abogado y es analista de la sección de Historia Legislativa y Parlamentaria y ambos son investigadores de la Biblioteca del Congreso Nacional. Comencemos entonces con este Radar BCN Constituyente. En primer lugar, ha llamado la atención el cambio de nombre de poder judicial a sistema de justicia. Víctor, partamos contigo. ¿Esto es un simple cambio de nomenclatura o hay alguna implicancia práctica y concreta para este cambio de nombre? Hola, David, y a los auditores, saludos. Bueno, en primer lugar hay que aclarar que, si bien la reacción inicial ante el cambio de nombre del poder judicial fue bastante dura en la prensa y también entre los jueces, no se trata de una relativización de la independencia de los jueces. Eso nunca ha estado en entredicho, por lo menos lo que yo he revisado del debate constitucional. Pero, claro, ¿es un cambio relevante en la práctica para la ciudadanía que pase de llamarse poder judicial a sistema de justicia? Sí y no, digamos. Por un lado, no creo desde mi punto de vista que implique una mayor, por sí mismo este cambio, una mayor cercanía de los jueces o del sistema judicial hacia la ciudadanía. Son otras instituciones y otras normas las que tendrían que intervenir para poder generar ese cambio en la relación ciudadanía-justicia. Sin embargo, en el origen de esta idea, por lo que estuve revisando del debate constituyente, está la noción de que el poder judicial, cuando se concibe como poder judicial, implica un autorreconocimiento o una autocomprensión por parte de los jueces de que son un poder separado del Estado. Y eso, para algunos, genera el peligro de un espíritu de cuerpo de los jueces, como de una especie de estamento de los jueces que no iría en la línea de lo que es un servicio para la ciudadanía. Ese es el argumento, yo solamente lo estoy reproduciendo. Entonces, ese es el fundamento que está detrás del cambio de nomenclatura. Ahora, si ese es el objetivo, el acercamiento a la ciudadanía, por supuesto, falta analizar otras normas que sí podrían llevarnos hacia allá, más allá del cambio de nomenclatura. Ahora, sí me quería detener en la nomenclatura ya probablemente tal que se pone, con la que se reemplaza el poder judicial, y que es el concepto de sistemas de justicia. Ahora, esto también tiene un aspecto que se podría considerar un poco engañoso, porque, claro, se habla de sistemas de justicia. Esto es muy relevante porque pasamos de un solo sistema a una concepción plural. Esto va en la línea de lo que hablábamos en un podcast anterior sobre la plurinacionalidad del Estado. Al tener un país plurinacional, pasamos también a tener un concepto que es el pluralismo jurídico. Esto significa que las personas pertenecientes a determinadas naciones preexistentes o pueblos originarios van a poder ser, en algunos aspectos, van a poder acceder a una justicia especial, una justicia de estos pueblos originarios, la justicia ancestral, creo que la llamaban en el debate constituyente, pero solamente si es que se trata de dos personas que pertenecen al mismo grupo, al mismo pueblo originario, a la misma nación. Entonces, desde ese punto de vista se reconocen otros sistemas de justicia, pero también yo decía que es un poco engañoso porque todo se reconoce finalmente a un gran sistema de justicia, que es el sistema, o sea, que es un sistema en fondo nacional que va a ser finalmente, va a tener la última palabra, la Corte Suprema. Entonces, se podría decir que seguimos en esta línea de lo que hemos planteado en todos los podcasts anteriores, de un esfuerzo por buscar unidad en la diversidad. Es decir, se reconoce la diversidad de sistemas de justicia, pero finalmente todos esos sistemas de justicia se reconducen a un tribunal, en este caso la Corte Suprema, que va a buscar uniformar todo el sistema y resolver los conflictos y los problemas de incongruencia que pueda haber cuando una persona, por ejemplo, acceder a uno u otro sistema de justicia. Es decir, no hay en ese sentido una fragmentación, como era el temor de algunas personas, sino que se mantiene esta diversidad, pero dentro de una unidad fundamental. Gracias, Víctor. Otra cuestión, otro tema que es importante subrayar, además de estos cambios estructurales que tú estabas recién notando, es la incorporación de un catálogo de principios de justicia. Denise, ¿podrías explicarnos en qué consisten estos principios? ¿Cuánto hay de novedad? ¿Cuánto hay de innovación en ellos? Sí, hola. Mira, vemos que en las normas aprobadas por la Convención Constitucional, en el capítulo sexto de los sistemas de justicia, encontramos un párrafo que trata en forma expresa el tema de los principios generales. Esto en sí es una novedad en cuanto a la Constitución, que nos rige actualmente la Constitución del 80. no teníamos un capítulo dedicado a entregar un catálogo expreso de los principios, sino que más bien eran como construcciones doctrinarias o jurisprudenciales que se realizaban a propósito de distintas normas repartidas en la Constitución. Bueno, además de este catálogo que encontramos, se encuentra establecido en las normas aprobadas por la Convención Constituyente el tema de la independencia, la imparcialidad y la exclusividad de los jueces, así como también el tema de la inamovilidad. Pero un principio que está establecido hoy en día y que se da en este catálogo es un principio que es el del derecho al acceso a la justicia, que esa era una construcción doctrinaria a raíz del artículo 19, número 3, que establecía a las personas la igual protección ante la ley del artículo 76, en el cual se aseguraba a las personas el acceso a la justicia, siendo el deber del Estado remover los obstáculos y todo lo que impida a la ciudadanía, en el fondo, acceder a los órganos jurisdiccionales. Además de este principio, encontramos otro que establece que la tutela jurisdiccional que dice en relación con que todas las personas tienen derecho a requerir por parte de los tribunales de justicia la tutela efectiva. Otros principios que igual encontrábamos en la Constitución del 80 son aquellos que dicen relación con la inexcusabilidad, la indelegabilidad, que son aquellos casos en que una persona reclamaba la intervención de la justicia y esta estaba obligada a fallar y no podría excusarse ni aún de falta de ley que resolviera la contienda presentada ante ellos. Y la ejecución de las resoluciones. Bueno, además existen otros principios como el de la responsabilidad jurisdiccional y gratuidad que se puede decir que estaban en la Constitución del 80, se podría como deducir del articulado de ella, pero como novedades que ya no las encontramos en la Constitución anterior y si es parte de las normas aprobadas ahora, es por ejemplo el tema de la fundamentación y el lenguaje claro. Se establece como un mandato el que las sentencias tienen que ser fundadas y redactadas en un lenguaje claro e inclusivo. Y además está el deber de fundamentación de las resoluciones. Bueno, se establece dentro de estos principios también una novedad que es que se asegura a la intervención de niños y adolescentes siempre se protege la integridad, o sea, la identidad de ellos. Se resguarda la identidad de los niños, niñas y adolescentes. Además, se establecen los principios de probidad y transparencia. Y una novedad que está hoy en día en la Constitución, en las normas aprobadas y que no estaba en la de los chantas, es el tema de la paridad y la perspectiva de género. Hoy día se establece como un principio rector de los sistemas de justicia y se obliga a los órganos jurisdiccionales a tener siempre presentes los principios de paridad y perspectiva de género. La función jurisdiccional siempre debe garantizar la igualdad sustantiva y los tribunales siempre deben resolver con enfoque de género. Esto ha permitido, o va a permitir a futuro, digamos, poder redistribuir el poder entre las mujeres y hombres. El establecimiento de la paridad y perspectiva de género como un principio rector de los sistemas de justicia va a permitir redistribuir el poder entre los hombres y las mujeres, garantizando así la participación de las mujeres en todos los cargos en los que hoy en día, si bien existía en el poder judicial una Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, esta Secretaría Técnica no establecía obligaciones en cuanto a este tema. Y hoy día, al ser un principio rector, ya va a estar establecido como una obligación para los jueces y juezas del fallar conforme a él. Denise, un detalle que parece importante de consignar. Dice relación con el recurso de protección. ¿Habría alguna modificación en la nueva Constitución respecto a este punto? ¿Podrías dibujarnos así brevemente un poco de qué va esta modificación al recurso de protección? Mira, para empezar, el recurso de protección cambia de nombre y se le llama acción de tutela de derechos fundamentales. Y bueno, al igual que el recurso de protección, asegura a todas las personas que por causa de un acto, omisión, sufre amenaza, perturbación o privación en el ejercicio de sus derechos fundamentales, puede recurrir ante los tribunales de instancia. Ahí tenemos la primera modificación con el recurso de protección actual, ya que el recurso de protección se entabla ante la Corte de Apelaciones. Y hoy en día está establecido que la acción de tutela se conoce ante el tribunal de primera instancia. Esto implica que hoy en día disminuye la jerarquía del tribunal que va a conocer de la acción, pasando así de conocer la Corte de Apelaciones a los tribunales de instancia, lo que implica un cambio en cuanto a que hoy conoce un tribunal colegiado y pasará a conocer esta acción un tribunal unipersonal. Otra diferencia que se presenta entre el recurso de protección y la acción de tutela es que el recurso de protección tiene un catálogo taxativo respecto a los derechos fundamentales que protege. Lo que no sucede en el caso de la acción de tutela, ya que ésta protege, según lo estableció la norma, todos los derechos fundamentales en general. La apelación de este recurso de protección hoy día lo conoce la Corte Suprema y en el caso de esta acción de tutela lo conocerá la Corte de Apelaciones. Y solo excepcionalmente interviene la Corte Suprema en caso de que las materias que son objeto de la acción existen interpretaciones contradictorias en distintas resoluciones judiciales firmes, sentencias firmes. Muchas gracias, Denise. A propósito, Víctor quiere puntualizar algo. Adelante. Sí, muchas gracias, Denise, por esa explicación. Sí, esto es un cambio muy relevante que se conecta, además, con lo que había señalado Denise del derecho al acceso a la justicia. Me gustaría especificar algunas cosas de este derecho que encuentro que es muy interesante, que estuve revisando recién, y es que el derecho de acceso a la justicia, en la teoría, por lo menos como se ha planteado, es un derecho que exige a los estados garantizar que todos los ciudadanos que así lo requieran puedan recurrir al sistema de justicia y obtener una respuesta efectiva a una necesidad legal. O sea, una necesidad legal asociada generalmente a resolución de conflictos, disputas de relevancia jurídica, etc. Ahora, esto está conectado con un movimiento que se dio en Europa y en distintas partes del mundo para lograr una suerte de democratización en el acceso a la justicia desde mediados del siglo XX, y que en Chile no lo habíamos visto con este tipo de ímpetu hasta ahora. Ese movimiento fue liderado por un jurista llamado Mauro Capelletti en Italia y que proponía una visión amplia del derecho de acceso a la justicia no solo como un derecho de acceso a lo formal, a la institucionalidad, a los jueces, sino que también como un derecho a que se resuelvan los conflictos jurídicos de manera más sencilla a través de mecanismos de colaboración o mecanismos alternativos, salidas alternativas. Entonces, esa visión amplia, yo estuve revisando ahora cómo quedó aquí, no queda tan amplio en sí mismo, es decir, se establece una visión quizás un poco más estricta del derecho de acceso a la justicia, es decir, como acceso a la justicia institucional, pero a lo largo del documento, del texto constitucional, vamos a ver que aparecen menciones a lo que podría ser una justicia entendida en términos mucho más amplios, como en la justicia vecinal y en los mecanismos colaborativos de resolución de conflictos que se establecen en un artículo y que precisamente se refieren a un sistema institucional que canaliza en el fondo los problemas de la ciudadanía, pero no necesariamente una resolución directa del conflicto, en el fondo, en estos casos particulares, la institucionalidad canaliza, ayuda, auxilia, para que las propias personas puedan llevar a cabo una resolución mucho más sencilla de sus conflictos con relevancia jurídica. Entonces, visto así en perspectiva, claro que se amplía y se democratiza de alguna forma el acceso a la justicia en Chile, lo cual además se ve referendado por el artículo que se refería a la gratuidad, es decir, el acceso gratuito a los sistemas de justicia, que también está consagrado por la Constitución. Víctor, a propósito, otro tema que ha sido discutido, analizado y ha generado también reacciones desde los propios tribunales, tiene que ver con el sistema de nombramiento de los jueces. ¿Podrías explicar, grosso modo, en qué consisten estas modificaciones y si es que hay algún sistema similar mirando la experiencia comparada? Bien, primero hay que señalar ahí que siempre el sistema de nombramiento de los jueces es un tema complejo o problemático a nivel, no solamente en Chile, sino que a nivel comparado. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que a un tiempo el nombramiento de los jueces sea transparente, sea público, sea legítimo, es decir, cuente con cierta legitimidad social, pero al mismo tiempo que este nombramiento asegure la independencia de los jueces. Por lo tanto, en ese sentido se generan distintos equilibrios a nivel internacional. Tenemos distintos tipos de elección de jueces en derecho comparado. Por ejemplo, hay lugares donde existe una generación completa de los jueces. ¿Qué significa esto? La generación completa significa, o autónoma podríamos decir, es que el propio poder judicial es el que produce sus propios nombramientos. Esta visión ha sido criticada en algunos lugares porque generaría una suerte de escisión, de separación entre los jueces y la realidad práctica, y las necesidades de los ciudadanos que tienen que acceder a la justicia. Lo mismo que hablábamos antes respecto del problema con la autocomprensión de los jueces como pertenecientes pertenecientes a un poder del Estado. Luego, para solucionar esto, hay distintas estrategias. Algunos plantean, por ejemplo, la elección popular de los jueces. En algunos estados de Estados Unidos se aplica este sistema y también en Bolivia. En Bolivia hay algunos cargos de jueces que son a los que se postulan y son elegidos democráticamente mediante sufragio universal. Me refiero específicamente a los magistrados del Tribunal Supremo, del Tribunal Agroambiental y del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Y luego tenemos sistemas como el sistema chileno, sistema chileno actual, que es de autogeneración relativa o incompleta. Eso significa que si bien la propuesta se genera en el propio Poder Judicial, finalmente es el presidente de la República el que nombra. Y en el caso de los Tribunales Superiores de Justicia, o sea, en particular de la Corte Suprema, interviene también el Senado en Chile. Entonces se da un sistema complejo donde participan los tres poderes del Estado. Pero el origen de todo esto viene del Poder Judicial. El impulso, se podría decir, viene del Poder Judicial y la intervención final es del Poder Ejecutivo. Entonces, ese es el sistema que actualmente rige el Chile. En otros países se establecen consejos de la justicia o consejos de la magistratura o consejos de jueces que son los encargados de todo aquello relacionado con la administración, con la economía de los sistemas de justicia y también con el nombramiento y promoción de los jueces. Y, bueno, estos sistemas se basan básicamente en un órgano público autónomo e independiente que es responsable de estos temas de administración, de personal, y cuyo objetivo principal es profesionalizar a los servidores del sistema de impartición de justicia, mejorar las condiciones laborales de estos y vigilar sus actuaciones. Es decir, también se mete en el tema disciplinario. Es decir, no es el mismo Poder Judicial, pero tampoco es directamente, tampoco son directamente los otros poderes del Estado. Es un órgano autónomo. Por supuesto, es un órgano que es imposible escapar aquí al nombramiento político. De una u otra forma la política opera, en este caso, en el nombramiento de los consejeros que componen el Consejo de la Magistratura. ¿En qué países se da este sistema? ¿Qué es el sistema que está adoptando hoy en día Chile? Que, Denise, quizás nos puede explicar un poco más. Esto se aplica en la Constitución francesa de 1946, luego se replica en la italiana del 47, en la francesa por supuesto vigente, la del 58 se refrenda esta idea, en la Constitución portuguesa y en la Constitución española del año 78. Es decir, tenemos varios ejemplos en derecho comparado donde se aplica un sistema de estas características que busca precisamente generar ese equilibrio que estábamos hablando antes entre independencia de los poderes políticos, pero con cierta conexión con estos también que le permita tener legitimidad al sistema judicial. Bueno, como dice Víctor, efectivamente la opción que tomó la Convención es establecer un Consejo de Justicia que, como bien dijo Víctor, es un órgano autónomo, técnico, que tiene entre sus atribuciones el hecho de nombrar previo concurso público y por resolución motivada todas las jueces, jueces funcionarios del Sistema Nacional de Justicia. Entre las normas aprobadas se establece que los nombramientos serán por concursos públicos que son regulados por ley y los que incluirán audiencias públicas y se establecen como requisitos para poder acceder al Sistema Nacional de Justicia el hecho de haber realizado un curso de habilitación de la Academia Judicial y de contar una cantidad de años de la profesión de abogado dependiendo si se trata de los tribunales de instancia que serían tres años, corta apelación cinco años y la Corte Suprema veinte años. Estos procedimientos son conocidos por una comisión compuesta por cinco integrantes del Consejo que son elegidos por sorteo y las resoluciones que ponen término a este procedimiento no serán impugnables ante serán impugnables ante el órgano que establece la Constitución. Pero toda decisión adoptada por en el fondo conformidad este procedimiento de nombramiento no puede ser revisada ni impugnada sino ante otros órganos que no sea el Sistema Nacional de Justicia. Muchas gracias Denise. Continuamos contigo porque entramos ya en el último tema nuestros últimos minutos de este podcast aparte de lo que acabamos de escuchar respecto al nombramiento de los jueces hay algunas otras innovaciones importantes que tú destacarías dentro de lo que el Pleno ya ha aprobado para el borrador final por ejemplo respecto a nuevos tribunales o respecto a los tribunales existentes modificaciones en esa línea Denise innovaciones importantes para la nueva Constitución si se dan en materia de creación de nuevos tribunales en este Sistema Nacional de Justicia se establece que estará compuesto por la justicia del Sinal tribunales de instancia cortes de apelación y corte suprema y dentro de los tribunales de instancia se crean nuevos tribunales de los cuales claramente no había conocimiento en la Constitución anterior como son por ejemplo el Tribunal de Ejecución de Penas el Tribunal de Ejecución de Penas es un tribunal al cual le corresponde vigilar el cumplimiento de las condenas privativas de libertad y además están a cargo de la población penitenciaria lo que implica otorgar los beneficios a los cuales pueden acceder y también el tema de velar por la protección de sus derechos fundamentales bueno también fue aprobado por el Pleno el tema en los tribunales administrativos el Tribunal administrativo es un tema que viene hace mucho tiempo en nuestro país ya que estaban establecidos desde la Constitución de 1925 y luego fueron la referencia a estos tribunales desapareció en el año 89 hoy en día los conflictos que se dan entre la administración y los particulares eran conocidos por tribunales especiales en el caso de existir o por la justicia ordinaria pero hoy día se crean efectivamente los tribunales administrativos los cuales deben conocer y resolver las acciones que se dirigen ya sea contra la administración o que son promovidas por ellas y en caso que establezca la ley y se establece la creación de lo menos un tribunal administrativo por cada región otra novedad que encontramos en esta nueva constitución sería el tema de la justicia vecinal que implica se compone de los juzgados vecinales y los centros de justicia estas instancias vienen a reemplazar lo que antes lo que conocemos como los juzgados de policía lecal y existirá un juzgado vecinal en cada comuna del país y dejarán de depender de las municipalidades para pasar a formar parte del sistema nacional de justicia los juzgados vecinales ejercen una función jurisdiccional respecto a todas aquellas controversias jurídicas que se puedan suscitar a nivel comunal y que sean no sean competencia de otro tribunal y en el caso de los centros de justicia estos son órganos encargados de solucionar conflictos que se puedan dar entre vecinos todo ello promoviendo el diálogo la paz y la participación entre los vecinos involucrados se establece que deberán crearse tribunales o sea centros de justicia vecinal principalmente en en lugares alejados o zonas rurales para que los vecinos puedan tener acceso a ellos otros tribunales que crean la nueva constitución sería el tema de los tribunales ambientales que son aquellos que resolverán y revisarán la legalidad de los actos administrativos en materia ambiental y revisarán las acciones de tutela de los derechos fundamentales ambientales los derechos de la naturaleza y todo aquello que dice relación con la reparación del daño ambiental todos los problemas de legalidad de los actos administrativos que se pronuncian en esta materia tienen que interponerse ante los tribunales ambientales sin que se les exija hoy día el interponerse primero por la vía administrativa sino que se puede acceder directamente ante la justicia ambiental bueno y luego bueno tenemos el tema que trató Víctor también del sistema de la justicia indígena que tiene que ver con el tema de la de la pluralismo jurídico que ya lo explicó Víctor hace un rato antes Víctor tú quieres redondear el punto sí me gustaría hacer una última acotación creo que uno podría identificar así como ciertas regularidades en este en este en todo lo que hemos visto en todas las normas que hemos revisado y me parece que sobre todo en lo relativo a la justicia de Sinal que comentaba Denise tenemos un intento aquí bien importante de acercamiento de la justicia a la ciudadanía y esto obviamente va a requerir un esfuerzo tremendo del Estado de la administración del Estado en los próximos y del poder legislativo también con las leyes que tengan que ir implementando esto en los próximos años pero que si se si se cumple en el fondo va a poder permitir que la ciudadanía tenga una relación mucho más directa con el problema de la de la justicia lo cual hace carne de alguna forma lo que planteaba este jurista que cité yo anteriormente Mauro Capeleti que hablaba de la democratización en el acceso al sistema de justicia bien muchas gracias entonces a Víctor y a Denis abogados investigadores de la biblioteca del Congreso Nacional este es un tema relevante y creo que hemos aprendido y hemos entregado información relevante a nuestros auditores quiero informarles que pueden acceder a mucho material de estos temas y muchos otros en la página web de la biblioteca y en las redes sociales de Facebook de YouTube y también de Spotify por lo tanto nos despedimos hasta un próximo capítulo de Radar BCN podcast de la biblioteca del Congreso Nacional muchas gracias